Eufemio Vargas, miembro fundador de la Expoferia Mayorista, narra los inicios de esta feria que se ha convertido en una tradición desde hace ya 24 años. Cada semana venían dos y tres ataúdes de Nueva York con jóvenes franco-macorizanos que se habían ido de aquí, huyéndole a la titanía de Balaguer. Y allá se pusieron a hacer malos negocios y entonces se produjo como una guerra entre ellos y entonces se mataban allá todos. Dado eso, a nosotros los ciudadanos franco-macorizanos nos importaba en ese momento y nos importa todavía la imagen de este pueblo. Narra las diferencias de los inicios y la actualidad y cómo la misma ha contribuido en el mejoramiento de la imagen de esta ciudad. Entonces nos reunimos, un grupo de comerciantes, entre los que estaban, y de ciudadanos. Estábamos dos o tres comerciantes de parte nuestra. Estaba el doctor Ceballo, Machacho González y Antonio María. Nos reunimos para cada quien hacer actividades en su área. Machacho y Antonio María a través de las emisoras. El doctor Ceballo a través de charlas y a través de notas de prensa. Y a través del Senado. O sea, tratamos de hacer cada quien lo sube. Nosotros, yo reuní un grupo de comerciantes de esa época y comenzamos a ver ferias en otros pueblos, que solamente era Romana y Santiago que hacían ferias. Y entonces nos nutrimos de cómo hacer las ferias y comenzamos a hacer las ferias y las comenzamos en el año 1995. Destaca el aporte de las alianzas estratégicas entre el sector comercio, Telenor, Publicarte. Esto sumado a los miembros fundadores y los nuevos. En la forma como la instalamos. No pensábamos que quizás íbamos a perdurar con el tiempo. Pero lo que nos ha ayudado son las alianzas estratégicas que hemos hecho. En 2009 con Telenor. Luego con Publicarte. Entonces, esa alianza estratégica nos ha fortalecido porque realmente nos han traído el modernismo. Pero algo que nos ha ayudado mucho es la simbiosis que se ha hecho entre los veteranos, a no decirnos bien, y la juventud. La juventud se ha adaptado al trabajo que hemos hecho nosotros. Han traído nuevas ideas. Y hoy día tenemos un grupo compacto de juventud y experiencia. Hasta que la juventud adquiera la experiencia necesaria. Tuvimos un gran apoyo de la rama femenina donde damas como Agneri Rodríguez, Neida de Vargas, Elba de Paulina y otras más nos ayudaron a instalar la feria y ellas se encargaban realmente del protocolo. Por lo tanto, nos encontramos contentos de haber sembrado ese granito de mostaza y que hoy sea un árbol frondoso, como dice la Biblia. Joan Nicordero, NTN. Su noticiero regional.